Y finalmente se hizo justicia, así lo señala Sandy Boquita. Así es, lo que Sandy estaba esperando desde el año 2014, cuando ella fue violentada por el alcalde de Colbún, el señor Pedro Pablo Muñoz, que además va a la reelección en un evento discotequero, donde pidió que apagaran los celulares, ¿se acuerdan? Donde él tocó indebidamente a Sandy, bueno, desde ese año, desde el 2014, que Sandy viene en búsqueda de un perdón, de que se haga justicia. Eso sucedió ayer en la tarde, al fin. Los motivos, las razones de por qué vino este perdón del alcalde de Colbún, se los vamos a contar en sígueme. Pero antes, revisemos las declaraciones de cómo Sandy le cuenta a sus seguidores en Instagram el perdón de este alcalde. Hola, hola amigos. Es un grandioso día para mí y siento que para mucha gente que me apoyó también. Porque por fin el alcalde Pedro Pablo Muñoz se dignó a disculparse. Lamentablemente, no a tiempo y no es como me hubiese gustado que sea de forma desinteresada, porque claramente se está disculpando porque él postuló a la reelección. Y eso se lo pude decir, porque esto fue grabado por un programa de Mega, que va a salir próximamente, que se llama ¿Hasta cuándo? A quienes les agradezco y también le agradezco, por supuesto, al primer programa que empezó con todo esto, que fue el de Chilevisión, el reportaje. Porque gracias a esto salió ese video que hace 10 años no existía, y por el cual, y también se lo dije en este llamado que él me hizo hoy hace un ratito nada más, por el cual él tuvo que salir a hablar, porque si no, no lo hacía si no fuera por la exposición mediática. A mí me dio mucha rabia todo esto, y tanta rabia también la llamada que cuando corté, les confieso, a ustedes que me han apoyado todo el tiempo, estaba en una actividad de mis nenas, en un centro que las llevo de estimulación, y cuando corté me puse a llorar. Y por suerte estaba justo mi mamá que me había acompañado, y mis hijas ahí, y la tía que me contuvo. Pero en el momento me mantuve firme para poderle decir algunas cosas en la cara como que él habría abusado de otras personas que me han inscrito a mí, y que por mis hijas y por estas personas es que yo seguí esto. También le pude llegar a decir, que no se me ocurrieron todas las cosas, uno sabe que en el momento se pone nerviosa y no puede decir de todo. Pero también le pude decir que, recuerde que él me quería demandar a mí, me quería demandar por injurias y calumnias, y se lo dije. Y yo tuve que pagar mi abogado de forma particular para poder defenderme, ahora que sí tenía las pruebas que era este video, que salió a la luz, como ustedes saben. Por suerte digo que es un grandioso día, porque en el fondo, por mi parte, cierro un capítulo que sin esas disculpas no lo hubiese cerrado. Yo le dije que le acepto las disculpas, porque él me decía que es humano, que se equivocó, que es una cruz que cargó todos estos años, y un montón de cosas más. Yo, lo verán, que fui bien dama y respetuosa en mis respuestas. Además, me tomó de sorpresa. Son parte de las declaraciones que hace Sandy Boquita en sus redes sociales, después de recibir este llamado por parte de Pedro Pablo Díaz, que es el alcalde de... Muñoz. Muñoz, perdón, que va... Pedro Pablo Díaz, otro. Pedro Pablo Díaz, que va a la reelección. Entonces, claro, de alguna manera, a través de los programas de televisión, que ponen nuevamente en el tapete esta historia, de un particular programa de Mega que lo fue a buscar para peleificaciones, y de la aparición después de 10 años, 10 años en que se puso en duda la versión de Sandy Boquita de ese video que comprueba lo crudo que fue este acoso por parte del alcalde contra Sandy Boquita. Claro, porque esto sucedió en el 2014, en ese momento varias voces pusieron en tela de juicio la versión de Sandy. Recordemos que ahí no sale este video, este video, como bien recuerdas tú, Julia, sale este año, 10 años después. Lo que pasa es que, para poner en contexto, el 2014, cuando Sandy Boquita hace esta denuncia, ella también asegura que no habían pruebas porque el alcalde les había exigido a toda la gente que estaba ahí que no grabara con celular. Entonces, no había supuesto registro. Pero hubo alguien que sí grabó y guardó este video durante 10 años. Y que salió este año, me parece que fue en Chilevisión, que dan a conocer este video en el matinal. Y esto reflota un poco esta causa. Ahí Sandy decía, a raíz de esto, muchas mujeres me contactaron, ella no las menciona, ¿cierto? Porque ahí hay procesos individuales, que habían vivido exactamente lo mismo. Cuando Sandy decide tomar esto ya con acciones legales, el alcalde, recordemos que hace poquito tiempo, salió diciendo casi que Sandy había llegado a un acuerdo económico para bajar todo tema legal, cosa que Sandy salió a desmentir y decir, no, porque yo acá no ando buscando plata. Yo esto lo estoy haciendo por mis hijas, lo estoy haciendo por las mujeres que vivieron esto, y porque no quiero que el día de mañana mis hijas ni otras niñas vivan lo que yo viví. Y hoy día, a raíz de este programa, que se llama ¿Hasta cuándo? Alcaldes Reyes de la Comuna, de Meganoticias Prime, es que justamente él pide disculpas. No son unas disculpas privadas, son unas disculpas a través del programa de televisión que para Sandy, que yo estoy hablando con ella, tienen dos motivos de ser principalmente. Uno, la presión de la prensa, y que sea en un programa que un poco lo pone entre la espada y la pared, y la otra, que es un alcalde que va a la reelección por Colgún también. Sí, oye, de todas maneras, es importante decir que Sandy, cuando ella le pasa esto, ella lo dice, que en esa época ella hacía tongos, ¿cachai? Como que en el fondo la imagen que la gente tenía de ella no era creíble, sino que era una chica súper faradulera. Entonces que eso, de alguna manera, le quitaba peso a ella para poder decir su verdad, y que claramente era su verdad, y no solamente era su verdad, sino que es lo que pasó. No, este alcalde la toqueteó, se sobrepasó con ella de una manera realmente, bueno, las imágenes están, todo el mundo las puede ver, pero lo que más me gusta es que Sandy ayer dice claramente también en un programa en la tarde, que ella se siente que no está tan tranquila, porque de alguna manera ella esperaba estas disculpas, pero siente que este alcalde, como va, se pone nuevamente para una reelección, a ella le entran dudas de que si realmente va a salir reelecto y él pueda seguir, según sus palabras, cometiendo abusos con personas. Eso es lo que lo encontró súper preocupante, igual. A mí lo que pasa con este señor Pedro Pablo Muñoz está dando manotazos de ahogados, y hay que decirle que existe la ley Karin ahora, y que la ley Karin, ojo, que puede ser retroactiva, si lo amerita, y eso perfectamente podría investigarse. Segundo, estas palabras, obviamente que obedecen, no unas disculpas contra la comunidad de Colbún, ni contra mismas ambivoguitas, sino que obedece a la posible reelección, que va a ser muy difícil, muy difícil, porque además de eso, usted alcalde está acusado de ocupar recursos de la municipalidad para viajar a México, a Sancia, a Brasil, por 40 millones de pesos. Eso está en tribunales. Está acusado de abandono de deberes. Entonces, esto no le va a opacar, no le va a limpiar lo que usted cree que le va a pasar con estas declaraciones. Acá hay que rendir muchas más cosas a la comunidad de Colbún, no solo esto, que esto es muy importante, pero son muchas más cosas. Y además, Sergio, recordemos que cuando Televisión saca este video, ellos se entrevistan al alcalde de Colbún. ¿Se acuerdan el grado de, con todo respeto, estupidez de sus respuestas? Que en el fondo, Julio César le decía así como, oye, ¿usted qué siente? Lo están acusando de haber violentado a una mujer sobre el escenario. Y decía, bueno, me estoy haciendo conocido en todo Chile. O sea, ese era el nivel de respuesta. Entonces, por eso yo también entiendo que para Sandy exista la súper legítima duda de que las disculpas son muy falsas y en el fondo va a ir limpiando su imagen porque de reconocimiento, por lo menos hace un par de meses, no tenía absolutamente ninguno y él sentía que se estaba haciendo famoso y casi como este dicho de no hay prensa mala. Yo ahí estoy con Sandy, de verdad. O sea, yo no me imagino lo que vivió ella en esa discoteca. De hecho, hay partes que no podemos emitir del video. Porque es tan grotesco como la cosa, como la mano sea, que de verdad es violento. Y él cae el regimo también de una persona de postulación. Entonces, a lo que voy, de alguna manera, es decir... Para mí, estas son disculpas de confeti. Porque cuando este alcalde, que espero que vaya en salida, dice, voy a... he cargado una cruz todo este tiempo. ¿De qué cruz me habla? Amenazó con demandar por injurias y calumnias a Sandy Loquita. Si no es por la aparición de este video, él sigue negando todos los hechos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo más grave? Después del video, él juega el chiste que dice que se está haciendo fanboost. Y ahora quiere la reelección, de verdad. Pero tú sabes que estos tipos de abusos de poderes no es primer alcalde que lo hace. No sé si se acuerdan. El alcalde de Puerto Varas, en el 2019, también increpó tratando de besar a la cantante Cami. Dentro de un escenario. Y también, no sé si lo acusaron como... Sí, la Cami estaba cantando. Y él se sube a entregarle un premio como que le trataron un beso. Como que le trataron un beso en la boca y la más. O sea, yo creo que estos abusos de poder y estos personajes que creen que tienen ese tipo de poder con las mujeres, no es primera vez y ya está bueno. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta. Y lo peor de esta situación es lo que estaba hablando la Julia. El negar algo. Porque es más fácil decir, sí, me tomé un trago más. Perdón, pido perdón, pido disculpas. ¿Qué puedo hacer para poder reparar este problema? Pero negarlo agrava la situación. Y pedir después de 10 años las disculpas cuando ya un programa de televisión se va a buscar y decir, no saben la cruz que he tenido que cargar. Me parece de una falsedad sin límite. Y disculpas que ni siquiera tuvo que haber escrito él, sino que lo debe haber escrito lo más seguro una asesora comunicacional. No, si él la llamó por teléfono. No, pero tiene que haber sido conversando. No, pero tiene que haber sido conversando. No, pero tiene que haber sido conversando. Tiene que haber sido conversando por teléfono frente a este periodista de Mega. Entonces, claro, este programa de Mega lo que entiendo que está haciendo es mostrarnos a todos los votantes, digamos, quiénes son los alcaldes. A quienes estamos, claro, a quienes estamos eligiendo. Entregándole nuestro cuidado. Y ahí está el poder de nosotros, de informarnos. ¿Por qué? Votamos. Si no puede ser que votemos por la carita conocida. Absolutamente. No, yo creo que igual este alcalde sale para atrás también porque subestima la inteligencia de la sociedad. O sea, tú creís que después de... Salió el video, estas disculpas... Él se pretenderá que nosotros creamos que estas disculpas son sinceras. Obvio que no. Entonces, ¿quién va a votar por él, francamente? Además, hay un dato, Cami, que a mí me llama mucho la atención. Esto no fue al azar, no fue casualidad. Porque si hubiera sido la casualidad, hubieran estado todos la discoteca grabando. Y según lo que relata Sandra Joquita, hace 10 años, el alcalde pide que nadie grave. Exige que nadie lo grave en el escenario. Entonces, ahí hay... Eso es muy raro. ...una intención de... Tú sabes lo que vas a hacer. Y recuerden que esto, lo que nosotros estamos viendo es sobre el escenario, pero después ocurre otro episodio en el bar también. ¿En el bar? Y acá el director ha sido una pregunta súper... Sí. Súper importante. ¿Cómo tanto poder? ¿Por qué la gente hace caso? Sí. Porque probablemente esa discoteca, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, estaba lleno de hombres que sentían, y muchos que deben seguir sintiendo, que una mujer que se pasea con una faldita corta es básicamente un pedazo de carne que tú puedes utilizar. Claro, cosificación. Y ahí hay también una complicidad de todo el público que estaba ahí con el alcalde, porque recordemos que a Sandy, cuando ella le sacaba la mano al alcalde, ¿qué es lo que le decía al público? ¡Fome! ¡Fome! ¡Aburrida! Sí, pues, es ese nivel. Es muy heavy. Lo de Sandy fue el toqueteo asqueroso de este alcalde y el sentir de alguna forma que quienes te pueden ayudar, el público, que lo pueden ofrecer con la sociedad, te da la espalda y te trata de fome por defender tu espacio. Y si quieren un show como ese, hay lugares privados de señoritas que se encargan de hacer este tipo de show. A Parza, a Parza. Así que es verdad, es verdad. Ahora, yo no sé si esto le va a jugar o no en contra al alcalde y le va a costar la reelección con todo lo antecedente que además nos entregaba Sergio. Sí, pero ¿sabes lo que también llama la atención? Por más que sea una discoteca, que sea un evento municipal, un alcalde no puede estar borracho en ningún tipo de evento. No puede, no puede. Y es que... El que no nos consta que estuviese borracho, lo que es aún más grave. No, sí, estamos claros de eso. Lo que pasa es que uno podría decir que estaba borracho por eso hizo... Está pasando el popa. Está pasando el popa. Porque no hay otra explicación por el doctor así. Claro, pero igual, acá hay un abuso de poder, hay una actitud matonesca con el público de decirle, ¿sabes qué? No graben. Obvio. Efectivamente, Hugo fue valiente, una persona fue valiente y grabó. Y lo otro es el estado de que como estaba el alcalde. Un alcalde no puede estar así, es un personaje público. Y una persona que dice, además responde, dice, ahora es algo más famoso. ¿Quién va a votar por esa persona? Vamos a ver, porque te aseguro que va a tener votos. Claro, pero como una persona puede decir eso y como también la gente de Colmún no va a pensar ahora con todos los antecedentes que hay, que un alcalde tenga esa respuesta, ¿él está capacitado para administrar una comuna? O sea, yo hago la pregunta, porque todo el mundo tiene el derecho a la democracia que existe y lamentablemente yo dejo la interrogante porque de verdad me llama la atención de que un alcalde con todo lo que ha pasado ahora último, con todos los cuestionamientos que hay, va a la reelección igual y llama ahora por teléfono a pedirle disculpas a Andy Boquita queriendo que la gente es tonta. Por eso a mí me llama la atención es lo mismo que nos preguntábamos antes por qué el nivel de poder y yo también escuché que este alcalde le hace muchos regalos a la gente como que los tiene como comprados a su propia comunidad. Entonces, porque si no, no tiene sentido porque mucho que lo que dicen ustedes que hayan puros hombres por ejemplo, pero igualmente es muy raro que nadie o que todas estas personas le hayan hecho caso al alcalde. Es como, es de verdad, es como de mafioso, me entendí, es como, oye, oye, no pueden, no pueden, no pueden y todo el mundo le hace caso. Pero es que sabe que hay un menudo a quien le agradecemos. También hay que entender el contexto de muchas municipalidades que no son comunas muy grandes en donde los alcaldes son los patrones de fondo. Claro, así lo que da total. Son patrones de fondo y mandan y creen que es la municipalidad de una empresa. Bueno, hay alguna comunidad, una comuna bien grande que pasaba lo mismo con Torrealba en Vitacura. O sea, pensaba que esa era su empresa y que podía sacar, poner, sacar faroles de una plaza, ponerle su casa en el lago. En fin, pero pasa, lamentablemente pasa. A mí lo que me provoca y lo que me gustaría dejar súper en claro, si él realmente hubiese estado arrepentido o ahora cayó en cuenta y hubiera arrepentido, no se puede, no habría hecho todo lo que hizo. Primero, negar. Segundo, amenazar con demanda por una querella por injuria y calumnia a Sandy Boquita. Después, inventar que quería plata. O sea, imagínate, después cuarto, reírse y decir que esto lo está haciendo famoso en todo Chile y no tomarle el peso. Y ahora, porque va a un programa a su oficina y lo enfoca directamente, llama por teléfono a Sandy Boquita una vez puede ser una equivocación, dos ya, pucha, tropezaste con la misma piedra, pero tres ya es una conducta por parte de la persona.